Que te vas una vez más Pero esta vez si será de verdad Ahora yo te pido que saques tus cosas Y al cruzar la puerta no regreses jamás Eras tú el que decía amarme Era yo el que llego a adorarte Ahora sé que contarás mil cosas Que seré la mala de la historia Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí, de mí, de mí Di lo que quieras, habla de mí Sigue mis pasos que yo iré por ahí Di lo que quieras, habla de mí Que todo sepa lo que hay dentro de mí Vuelve de verla, una leyenda Esa la que los que como tú le llame tema Voy a ser esa, ya no la buena Pensando lo que es que ya nada te llevas Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí, de mí, de mí Mírame, no voy a llorar Te amé demasiado, que ahora me das igual Ya no temo perderte y te veo Como el cobarde que eres en realidad Era tú el que decía amar Era yo el que llego a adorarte Ahora sé que contarás mil cosas Que seré la mala de la historia Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí De mí, de mí Di lo que quieras, habla de mí Sigue mis pasos que yo iré por ahí Di lo que quieras, habla de mí Que todo sepa lo que hay dentro de ti Vuelve de verla, una leyenda Es a la que los que coman culo ya le teman Voy a ser esa, ya no la buena Pensando lo que en el que yo no va a traer Di lo que quieras Di lo que quieras Now you see they gonna be talking by me Till wait, wait after I'm gone On TV's and DVD's overseas To peep the international throng But I ain't mad, I'm glad you did wrong It had to be shown, my life is still crone My mansion on stone, my dreads still long So imagine my home, you tell y'all I'm wrong Habla, blah, blah de mí She say she sick and sorry But you done made me famous Now I can't make it out to your pity party 1976 Ferrari And I ride it solo Me and Gloria, we some warriors So you can run your mouth out YOLO, go ahead Habla, blah, blah de mí Di lo que quieras, habla de mí Sigue mis pasos, guía por ahí Di lo que quieras, habla de mí Que todo sepa lo que hay dentro de ti Vuelve mi eterna, una leyenda Es a la que los que como tú No te hable teman Voy a ser esa y ya no la fuera Pensando, oh bien, aquí ya nada te llevas Di lo que quieras, quieras, quieras Di lo que quieras